Todo Huancayo celebra las bodas de plata De la única reina del Santiago Angélica Gómez La colquina de oro Este martes 24 24 de julio En el local Molino de Chilca Frente al metro Discutándose La tinja de oro Angélica Gómez Flor Yaullinita Flor Yaullinita Angélica Gómez Eusebio Chato Grado Visida Villanueva Edith Maita Giovanna Vargas Erika Cerrón Verónica Besa Nancy Karina Mariflor Gómez Chicas amables Chicas indomables Del Perú Discutándose El saxo de oro Solo los mejores Guapos de América Guapos del centro La nueva internacional Perú Inconfundibles de América Super sonido del Perú Emperadores de Huancayo Super diamantes de Huancayo Super sonido de América Internacional Nueva sociedad Huancayo Este martes 24 de julio En el local Molino de Chilca Entre 9 de diciembre Y Humboldt Frente al metro Feliz aniversario Angélica Gómez